La borrasca ana se ha hecho notar en todo el país, a su paso arrasado con parte de la producción agrícola, en un año que no está siendo precisamente bueno para los agricultores. Sobre todo el daño puede estar en aquellos productos que están para su recogida inmediata, principalmente el aguacate es el que más ha sentido estos fuertes vientos, vientos fortísimos, ya digo que no solamente ha sido en esta zona, que quizás ha sido donde menos, estamos hablando que en toda España son 45 provincias las que estaban en alerta y quizás el único efecto negativo que ha tenido ha sido el viento, pero ese viento se ha hecho que bastante de las frutas que estaban por poderse recoger en estos momentos se vaya al suelo. Una situación que se une a la sequía que sufre todo el país y sus consecuencias y que acaba repercutiendo en toda la cadena hasta llegar a los consumidores. Cuando hay una oferta importante de fruta en el mercado, porque toda esta fruta ya no tiene ningún sentido guardarla, porque no va a crecer cuando está en el suelo, lo cual es obvio, lo que hace es colapsar un poco el mercado y además tiene una vida, esa fruta que se ha golpeado tiene una vida mucho más corta. A partir de aquí, obviamente, habrá una bajada de precios seguro en estas dos semanas y justo siguiente a los vientos. Yo creo que todos los productores de frutas sabemos que en estos momentos son momentos críticos. No es solamente el efecto del viento y lo que haya podido ocasionar, sino que se colapsa el mercado durante un par de semanas con toda esta fruta que está en el suelo y por tanto bajar los precios. Esto se va a normalizar, de hecho las expectativas son muy buenas para el mes de enero. Se espera que en enero se estabilicen los precios y se normalice el mercado.